Yo una vez conocí una mujer Y más bella que una flor Más me enamoré siendo ella mayor que yo Siempre decía que eso no era amor Pero por no entender Me enamoré Sin saber que me había encariñado Ay, no estoy confundido Hoy comprendo que estoy enamorado Y mi orgullo lo he puesto a un lado Porque esa mujer Me ha cambiado El amor no tiene edad Es lo que yo siento Espero no les sorprenda Pero así son mis sentimientos El amor no tiene edad Y esa mujer El amor no tiene edad El amor no tiene edad Y esa mujer llevo en mi ser Siendo yo menor que ella Hoy comprendo Que el amor no tiene edad El amor no tiene edad Y esa mujer no tiene edad Y esa mujer no tiene edad